Este es el chip que va dentro del implante. No puedo creer que un implante de mamas tenga un chip. ¿Cómo está, doctor Alberto? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Vamos a compartir con nuestros amigos esto que me está explicando el doctor aquí. Ah, es que la tecnología va avanzando. Y para las personas que se han puesto implantes, se acordarán que su doctor le da una tarjetita, una garantía y que se le... Bueno, yo le digo siempre a mis pacientes, esa tarjetita guárdala, por favor, en algún sitio de tu casa que te olvides y que siempre esté ahí. Porque dentro de 10 años o 15 vas a ir a tu nuevo doctor a que te cambie el implante. La tecnología ha avanzado y ahora vienen con un chip. ¿Aquí está? Acá está. ¿Qué hace? ¿Qué dice este chip? Cuando se le pone el implante, se registra dónde se operó, quién lo operó, qué tipo de implante es, qué tamaño es, la edad de la paciente, todo se registra acá. Entonces ya no tiene que cargar nada. ¿Qué formas hay de colocarlo? O sea, ¿se coloca sobre el músculo, debajo del músculo? ¿De qué depende eso de la paciente? En realidad hay dos maneras generales, encima del músculo, debajo del músculo. También hay otras maneras intercaladas, digamos como debajo de la fascia, que es un poco más complicado. Pero en general, en líneas generales, un implante va encima del músculo o el cirujano prefiere ponerlo encima cuando la mujer ya ha tenido bebés, cuando los senos se han caído un poco y desea levantarlos. Ese es el, digamos que... La indicación general. La indicación general. La indicación general. ¿Por qué? Porque cuando el implante va encima del músculo, levanta más, levanta más el seno. Ahora, en general va debajo del músculo, dependiendo de cada paciente, en líneas generales, como te digo, cuando la chica es muy joven, cuando no ha tenido bebés, el seno no está caído, cuando le pide a su cirujano un resultado muy natural porque el músculo tapa el implante y crea una línea, esta línea que vemos del borde, la disimula. Ok. Entonces, en líneas generales, una persona muy joven sin bebés, mejor debajo del músculo. ¿Qué tiene otra cosa más? El músculo lo sostiene el implante. Entonces, el implante pesa y las mamás con el tiempo se caen. Pero se caen más si tuviera implante. Pero como el músculo lo sostiene, va a durar más ese implante bonito, ¿no? Perfecto. Ahora, doctor, en el mundo del deporte, donde yo me muevo, del fitness, muchas personas que yo conozco se han puesto implantes y siguen haciendo sus ejercicios. Es necesario que cuando te ponen un implante de mamás, tú sigas realizando ejercicios de brazos, de pectorales, porque finalmente el músculo pectoral sostiene el implante, ¿verdad? Claro. Y ahí esa es una buena pregunta porque cuando se pone una chica muy deportista, como el músculo lo agarra cuando hace un deporte, no se ve tan natural, ¿no? Se ve que la mama sube y baja. Eso pasa. Sí. Pero eso en realidad no le hace nada al implante, ¿no? Perfecto. Entonces es necesario seguir realizando los ejercicios y también cuidando de que con el tiempo no se vayan a caer. Claro. Pero pregúntenle a su doctor que si a usted no le gusta que hagan ese movimiento, entonces pregúntenle a su doctor, explíquenle que usted es muy deportista, entonces de repente toma la decisión de ponerlo sobre el músculo. Eso. Qué buena opinión, qué buena indicación que nos da el doctor Calvo B. Muchas veces nosotros no sabemos. Ustedes saben que cuando necesiten ver un tema de su cuerpo, mejorarlo, si quieren ponerse un implante de mamas, por supuesto que tiene que consultar al especialista, el doctor Alberto Calvo Quirós. Aquí está, lo dejo en consulta. Muchísimas gracias. Con su chip. Con su chip. Y no es para que el esposo... Cuando pasa por el aeropuerto suena, pi, 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 pi. ¿En serio? No. Chao, doctor. Nos vemos, volvemos con más. No se mueva. Chao. 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 Chao.